Hoy vamos a hacer un dropper con Arcile y con Ernie ¿Qué tal estáis compañeros? ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicos! Hoy estamos en un dropper imposible Así que bueno, vamos a ir por el nivel 1 Que es un nivel de arcoiris ¿Estáis preparados para hacer un dropper? ¡No! ¡Arcile no! ¡No está preparado! ¿Cuántos likes? ¡7.500 likes! Puede que sea la última vez que salte, así que lo haré bien ¡Adiós! ¡Uy! ¿Nivel arcoiris? Bueno, espérate, si ese no era el dropper ¡Ah! ¡Yo he pensado que era el otro! El dropper es este ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es por aquí! ¡Lo hice! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? ¡Lo tengo! ¡Es esto! ¡Oh! ¡Nivel completado! ¡Escucha! ¡Que lo he hecho de locos! ¿Pero qué es esto? ¡A la primera casi! ¡Solo he muerto dos veces! ¡Que me ha rebotado, niño! Pero escucha, no entro por los agujeros Te pide mucho la cabeza, ¿no, Ernie? Escucha, no entro por los agujeros ¡He completado el nivel! ¡He completado el nivel! ¡Arcile, 4 muertes! Ernie, 3 muertes Ejeron, 2 muertes ¡No, voy a morir, sí! ¡Porque claro! ¡Porque no entro por el agujero ese! ¡Ese nano! Vamos a ver, Ernie ¡Tienes que adelgazar, Ernie! ¡Estás comiendo mucho! ¡Estás comiendo mucha comida basura, Ernie! ¡Vamos, Ernie! ¡Que confiamos en ti! ¡Que no lo hago! ¡Ándale, wey! ¡Oh, Ernie! Creo que se le ha tragado el rayo este Se lo ha tragado Pero en el momento ¡Qué asco de agujero de mierda! ¡Arcile, te he visto! ¿Qué haces? ¿Qué haces rompiendo eso? ¿Y por qué no puedo romper cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque estás en survival! ¡Para! ¡Me voy al siguiente nivel! ¡Venite! ¡Está apreciado! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Ernie, cuando no te esperamos ¡Lo hace la primera! ¡Está alto porque me metí en presión, rata! ¡Ernie, mira un emoji! ¡Un emoji! ¡Un emoji! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, yo! ¡Me he matado, Paco! Vale, vale, pero no parece difícil, ¿eh? No parece difícil... ¡Ah! ¿Que no es difícil? ¡Adiós! ¡Pero espérate que están tapados de otro lado! ¡Apenas es difícil, tú! ¡Apenas! ¡Yo creo que no, eh! ¿No? Nah, esto no nos ha pasado nunca en la vida, tú Sí, sí, lo tengo casi, lo tengo casi, lo tengo casi Sí, sí A verás ¡Lo tengo! ¡No! ¿Ves cómo lo tenía, rata? ¿Qué ha pasado? Escúchame, es complicadísimo clavarla luego en el agua ¡Joder! Estoy pegando en el borde del segundo, tío Clavar... Sí, pero que luego el tercero es agua, es un bloque de agua ¡Pero tío! Es difícil fuertemente, eh Es difícil... Vale... Escucha, que... ¿Sabéis que no ha pasado ni una vez el primero? ¿Cómo? Vale, vale, vale... Acabo de ver cómo lo ha hecho Ernie Ernie, ¿tú saltas aquí o no? Sí, saltas, vale... Pero giras para este lado... Y es mejor... Mucho mejor... Lo tengo... ¡Otra vez en el borde del agua, tío! ¡En el borde del agua! ¡En el borde! Vale, vale, vale... Lo tengo ya... Gracias a Ernie Cuidado con el bordecillo, eh! ¡En el borde otra vez! ¡Es que en verdad he tenido mucha suerte, eh! ¡En la fricción! ¡El viento...! ¡Ojo, Ernie! ¡En el borde...! ¡Qué asco de borde de agua, eh! Es que tienes que calcular... El viento... Luego el movimiento de la gravedad... La masa corporal... ¡Lo tengo! ¡Gracias por decírmelo al file! En cuanto lo atfalculado, lo tienes, tío Lo he calculado perfecto Ahora, la ciudad Madre mía, madre mía Dios, estamos en un... Esto es fácil, solo hay que saltar al fondo Fondo, fondo de lecha Fondo, fondo de lecha Me parece a mí que se ha estampado Me parece a mí que también Me he estampado Me he estampado ¿Dónde es? Al agua, aquí está Bueno, es imposible Adiós, en la pared esa En la pared esa, es imposible ¿Qué pared? En la pared que hay a uno de los lados Hay que meterse por medio Espérate, que podemos movernos por aquí, creo Claro, podemos mover por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gente! Casi lo tengo, chaval ¿Por dónde sale? Vale ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice, bro? Tú aquí y ya está Ya está, dice Ya está, ya está, ya está, ya lo tienes ¡Ah, verdad! ¡Lo he completado! Ah, no, era el de Arcile Arcile la ha completado y me pone a mi nivel completado Me cago en mi vida El agua está en la pared, chaval Flipas en colores, tú Lo he visto, pero es que me he muerto Vale, pero es por ahí ¿Por dónde salto yo? Vale, tengo Espérate, me voy a quitar el salto automático Que me está fastidiando que flipas Ah, que tienes salto automático Sí, cuando cambias de versión, ya sabes ¡Qué asco! ¡Ah, pero por qué he salido muerto! ¡Ah, qué pena, he muerto! Arcile, ¿no serás tú el mago de los droppers? Sí ¡Eh! Pero si he tocado el agua, tío He tocado el agua, tío Es complicado ¿Cómo ha esquivado el bloque de hierro ese que hay, Arcile? No lo sé, yo he volado ¡Pero si es! ¡Escucha, que estoy tocando el agua! ¿Cómo ha esquivado, cómo ha esquivado, Arcile? Eso, no entiendo cómo lo ha esquivado, tío Ernie, ¿tú has visto que hay un bloque ahí en medio de hierro que es difícil de esquivar? No sé Nah, tío, no tiene ¡Ah, vale! No, no, no hace falta esquivar ese bloque Es pasar por aquí ¿Qué salda? Mierda El agua está dentro de la pared, ¿eh? Ya lo sé, sí lo sé Pero si estoy cayendo ahí y no me lo coge ¡Lo hice! ¡Vamos! Dios, Arcile No era fácil, ¿eh? No era fácil Pero si estoy cayendo en el agua ¡El nivel 4! ¿Ha sido por el bloque de hierro? No ¡Donut! Antes del bloque de hierro Por la izquierda el bloque de hierro es pasar ¡Ah, y ahora aquí! ¡Por ahí! ¡Vale! ¡No era por el bloque de hierro! Claro ¿Escucháis esto? No lo sé ¿Dónde estáis? No lo sé El nivel de Donut Lo ha hecho la primera No me lo podría creer que lo ha hecho la primera ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo he hecho la primera! ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, Ernie, Ernie Mira, mira, mira ¡Lo he hecho la primera! Mira, ha saltado aquí Y después por aquí No sé lo que he hecho, la verdad ¡No! ¡He pegado el bloque! Dios, era que el ojo ¿Te has dado cuenta que es un Homer Simpson? ¿En serio? Es que no me ha dado cuenta de nada Estaba bajando a ver si lo pasaba tú Retrae, cario Y has caído en el ojo de Homer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! El Arsile re pro, eh Re pro, loco Escucha, Arsile, tú has jugado esto, ¿no? Que no Es la primera vez que juego ¡Qué guapo este, eh! ¡Cocina! Nivel de cocina Sí, porque no es imposible Del todo A ver, ¿verdad? Un poquito imposible ¿Dónde está el agua? Vale, es por aquí, por aquí, por aquí, chavales Mira, mira, el agua está ahí Está ahí abajo Lo he visto antes Está ahí ¿Veis el bloque de agua? ¿Es un bloque de agua? Sí ¿La pared? ¿Seguro? No, mira esto donde estoy bajando ¿Seguro? Pues sí Sí, 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 sí Escucha, este era fácil Este tenía que ser uno de los primeros A ver Fácil, no Había que adivinar dónde estaba Es que no sé cómo ves eso ¿Cuántos chunker han os recomendado? 16 No voy a como ver el niño este Pues yo Es que tengo la vista de la con, chaval O a lo mejor de águila Sí, sí A lo mejor de águila Lo mismo era un águila, ¿eh, Arsile? Un águila Me lo tendría que mirar A ver si me van a crecer las plumas ¡Nos vamos! ¡Talifra! ¡Skugin Bapí! ¡Tic, tac, tic, tac, tic! ¡Wee, wey! ¡La pizza! La pizza no es de Francia La pizza no es francesa, Arsile Los croacanes ¡Ay, veo el agua! ¡Veo el agua, niño! ¿Dónde? ¿Pero tú no vas a ver si yo no veo nada? ¡Ay, mira, al derecho! ¿Lo ves? ¿Pero tú no ves la niebla que hay? No No, no tiene niebla la rata Vale Yo salto y le sigo Creo que es lo más fácil ¡No, casi! ¿Dónde está el agua? ¿Cuál es? Allí, allí Sígueme, sígueme, Ernie Tú sigas, Arsile Sigue, bueno, sí Vale, se ve, se ve ¡No! ¡Eh! ¿Qué es esto? Es que se usaron, Ben ¿Pero cómo has llegado? ¿No has llegado? Que sí, que sí Que se llega, que se llega Es complicado de pelotes, ¿eh? De pelotes totalmente, ¿eh? ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo hice! Al Estad de France ¡Oh! ¡Que se ha abierto un nivel secreto! Pensaba que era el último ¡Ya, ya, ya! ¡No vaya, no vaya, no vaya! ¡Ah, mira, ahí está Ernie! ¡Hola, Ernie! ¡Ernie, Ernie! ¡Mira lo que se ha abierto! ¡Métete! ¡Métete! ¡Me meto yo! Nivel 7 El final ¡Oh! Cuando toques el botón Un bloque cambiará Encuéntralo Y coloca... ¡Quitaos la cabeza del en medio! ¡Encuéntralo! 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 ¡Ay, ay! ¡Ernie, Ernie! ¡Esto se le habla! ¡Lo necesita! No, pero no Lo pone bien Encuéntralo El acento está al lado Es que no tiene acento al lado Sí, yo le veo el acento al lado ¡Ya! Es que no tiene que llegar Pero aquí no va al lado ¡Es que no va al lado! ¡Ah! ¡Yo qué sé! Y coloca atentiva Encuéntralo Y coloca atentiva Para activar la cuenta atrás Si te mantienes en él Vivirás Si no lo haces morirá ¡Ah! Que encima cuenta Ocho segundos, chaval ¿No vamos a morir? Ha cambiado a veces ¡Ah! ¡Estoy cayendo! ¡Y yo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Completado! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vamos! Había que poner este solo en medio Tío, había que poner este en medio ¡Felicidades! Yo no Yo no tengo felicidades Que valga ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Lo dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero dice que si quiere un premio Lo doy así! ¡Me dice que no tengo administrador! ¡Yo tampoco! ¿Y quién tiene administrador en este servidor? ¡No! ¡No somos OP! No hay premio que valga Pero hay un premio de consolación Ya que hemos conseguido pasar este dropper imposible Y el premio son... ¡7000 likes en este vídeo! Y ahora he dicho esto No metas el botón de like Se suscribió Pasad por los cables de mis compañeros Y hasta el siguiente vídeo ¡Qué sucedieron! ¡Qué sucedieron! Dime, dime Me desaparezco Yo también ¡Dropper! ¡Woo! Yo también ¡Adiós!